Hola, bienvenidos a MiBiteCheck 2017 y bueno, en primer lugar voy a decir las piezas que he montado y os voy a decir también el porqué las llevo. En primer lugar el cuadro es el Cool Trey John, el Signature de Estados Unidos y decidí comprar este cuadro porque los anteriores los había partido todos y pensé que este sería un cuadro que me duraría bastante y de hecho está aguantando bastante. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito más arriba. Los puños son unos sundays, no sé qué modelo ni nada, los compré por comprar ya que los puños tampoco es una cosa que importe mucho y bueno, vamos a seguir con el manillar. Este manillar la verdad que ha tenido más colores que el arcoiris y al final ha tenido acabado con el mismo color de casa. Es un manillar que es de la marca Primo, si no me equivoco es el Primo Reva de 9 y lo compré más que nada por la medida y hasta ahora la verdad que ha marcado bastante bien. La potencia pues la prefería una potencia alta porque siempre he llevado la Front Loire y quería cambiar solamente para ver si iba mejor y la verdad que desde que probé esta la bici me ha ido bastante mejor. La horquilla, esta horquilla es la que más me gusta del mercado ya que es la que le han hecho el test y la que más saludaron. Es una Odyssey, la R32 y yo creo que es la mejor horquilla que existe en el mercado. Seguimos con las cubiertas que es justamente lo que está abajo. Estas cubiertas ya las he tenido en otro color y luego las también porque la reventé entera. Son unas cubiertas de strip pero para mí para skatepark y todo esto la verdad es que me van genial y el balón que llevan no hay cubiertas me parece que no hay cubiertas que lleven el mismo balón. El buje de delante es una dextric, un brazo y el aro también es darnos. Bueno, seguimos con el sillón o si sí, como le queráis llamar. Es de la marca Demolition, es el Marquis que lleva Dennis Larson y Pat Casey. La verdad es que bastante cobro y a mí me gustan estos que son pat. Seguidamente los pedales. Los pedales son los Darmo. La verdad es que los llevo por llevar también porque no agarran nada. Y los rodamientos se joden bastante tiempo. En el siguiente lugar tengo unas Profail. Las bielas. Son de las primeras bielas que sacó Profail, es decir, son de las más antiguas. Pero también creo que son de las más duras porque hoy en día el mercado está bastante caído. En el siguiente lugar este plato es un Necla. No sé qué modelo tampoco. Sé que lo compré en 2012 o así y este es de la With the People Envy. En la idea era un despiete y lo compré porque quería un plato de uno o dos dientes más. Y desde ahí la verdad que tiró de dos lados y nada. Así que sí, sí que lo merece. Si encontráis el modelo, os lo compré. Bueno, la cadena es una Cool 510. La cubierta trasera es la misma que la de delante. Seguidamente, el lado trasero. No sé qué marca es, pero lo que sí que sé es que lo llevo pisurado con los dos lados y en la punta. El buje trasero es un Profail de eje hueco comprado en la tienda de Empire, de Estados Unidos. También es como la piedra. Tendrá más o menos el mismo tiempo. Y es de los más viejos. Y así que nada, este es mi bike check. Si tenéis alguna duda sobre alguna pieza o algo, podéis comentarlo en el vídeo o hablarlo directamente a mi Instagram. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en el canal. ¡Suscríbete! Bueno, en tercer lugar, la Potencia es una Sundae también. Sí, ya sé que en España es domingo, pero es la marca. Crí, 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 inserta aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí estamos grabando un bite check. ¿Qué me ha ido a montar? ¿Qué pasa? No sé si me jodéis, está todo lleno de cristales. Me han levantado una botella y me ha tocado ahí quitarnos con el pie. ¿Qué pasa? Todo daño. Qué arturo. Me encanta. Nos quitaremos con el pie. No sé, ya hemos quitado la mayoría, pero... Cabrones que son, tío.